¿Qué es el sistema de protección ciudadana municipal? Bueno, todos los protocolos necesarios para que las fuerzas de seguridad actúen en tiempo real sin conocimiento de ellas, se los convoca a la policía para hacer el cerco perimetral, la dirección de tránsito, los bomberos del destacamento de Ricardo Rojas y de General Pacheco que acuden al lugar, la empresa que tiene sus propios protocolos de seguridad donde las personas que están encargadas de la seguridad toman las primeras medidas hasta que llegan las fuerzas de seguridad, las ambulancias, se hacen simulacros de heridos y bueno, de todo el trabajo para estar preparados en el caso de que ocurra realmente una emergencia, todo este entrenamiento tiende a fortalecer el sistema de protección ciudadana que desde el centro de operaciones Tigre y el entrenamiento constante de defensa civil que depende de la secretaría, la articulación con los bomberos, las ambulancias, la dirección de tránsito y las diferentes fuerzas de seguridad, policía, gendarmería, prefectura, todas trabajando con un sistema de comunicaciones ágil para estar preparados ante una emergencia y proteger a los ciudadanos de Tigre en general de cualquier tipo de inseguridad que se pueda dar en este caso con siniestros. Hacemos prácticas habituales de este tipo de situaciones porque si bien trabajamos con muchísimo foco en la seguridad, lo más importante es estar realmente preparados por si algún día tenemos algún tipo de emergencia de este tipo. Lo que pudimos ver fue que todo fue perfectamente bien mitigado, las ambulancias funcionaron perfectamente bien, simulamos heridos que fueron trasladados adecuadamente y hubo un fin de emergencia con la reincorporación del personal a su puesto de trabajo. Ahora vamos a hacer una reunión donde vamos a conversar con las autoridades de la empresa, con las diferentes fuerzas de seguridad, hacer una evaluación, estuvimos tomando los tiempos de llegada de las diferentes fuerzas de seguridad y todo esto sirve para darse cuenta que quizás hay que afinar en determinado lugar que es necesario tal equipamiento o que nos encontramos con algún problema específico para que el día que pase algo realmente que esperemos que no sea, pero siempre hay que estar preparado para las emergencias, estar lo mejor capacitados posible, sobre todo las fuerzas de seguridad que son las que tienen que actuar. Y además auditando constantemente a través de Defensa Civil, de todo lo que es las políticas de medio ambiente del municipio, en conjunto con otros estamentos gubernamentales, auditando que cada una de las empresas, las industrias que operan en el partido, cumplan con todas las normas de seguridad porque hay que prevenir cualquier tipo de emergencia.